Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. Hoy damos inicio a un número de sesiones radiales, elaboradas solo para estudiantes de tu grado. Estas sesiones radiales permitirán que sigas aprendiendo en casa durante este tiempo de aislamiento social. Recuerda, este tiempo es una oportunidad para estar en familia y aprender junto con ellos. Estimados estudiantes, es sumamente importante recordar que durante el desarrollo de las sesiones irás construyendo nuevos aprendizajes. Asimismo, habrás construido al término de las cuatro sesiones radiales una apuesta en común de acciones que permitan a la familia comprender la probabilidad de contagio del COVID-19, por la cual todos estamos expuestos. Así como organizarse en la implementación de medidas de prevención. ¡Qué interesante, ¿verdad? Durante el desarrollo de las sesiones radiales es necesario desarrollar las siguientes habilidades. El saber escuchar, comprender, expresar las ideas, así como también las emociones. Recuerda estar atento a cada actividad, como por ejemplo, a los relatos, las preguntas y sobre todo, nos gustaría escuchar tus conclusiones sobre lo aprendido. Antes de iniciar la sesión, te recomendamos lo siguiente. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor, ya que él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje. 2. Es importante que recuerdes que todos tus apuntes y las actividades que vayas registrando, lo hagas en hojas de papel, así como también en un blog o cuaderno de apuntes, con el propósito de tener evidencia de tu trabajo e ir archivándolo en un portafolio. 3. Ah, y no te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre las recomendaciones que nos han brindado para no contagiarnos del coronavirus. Primero, taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al proceder y estornudar, y después debes arrojarlo a la basura. Primero, lavarse las manos de manera permanente, y tres, estar siempre en casa. Ahora te invitamos a estar atentos y prestar mucha atención. Estimados estudiantes, durante estas cuatro semanas vamos a construir una apuesta en común de acciones que permitan a la familia comprender la probabilidad de contagio del COVID-19, por la cual todos estamos expuestos, así como organizarse en la implementación de medidas de prevención. Este conjunto de acciones se desarrollará pensando en la siguiente situación. En nuestro país, y en particular en nuestro ámbito rural, seguimos preocupados por el crecimiento de afectados por el COVID-19, y que en gran modo ha alterado nuestras formas de vida. Asimismo, sabemos que la única forma de evitar la propagación de esta pandemia, es asumiendo con responsabilidad el aislamiento social, practicando estilos de vida saludables, y medidas de salubridad como el lavado de manos, cubrirse la boca al toser, entre otras. Las medidas de aislamiento social implementadas en el país, nos permiten un mayor acercamiento en la familia, requiere desde este espacio, desarrollar prácticas que nos permitan reflexionar sobre el cuidado de nuestra salud, como individuos y como familia, lo cual repercutiría de manera positiva en la comunidad y sociedad. Al término de las cuatro semanas, debemos argumentar y sustentar de manera clara y coherente sobre las medidas de protección que se pueden generar en la familia para el cuidado de la salud y el ambiente durante el periodo de aislamiento. Estimados estudiantes, el propósito de la sesión el día de hoy, será identificar y recuperar información de un texto escrito. Quizás te preguntarás, ¿y cómo lo haremos? Lo haremos desarrollando actividades que te van a permitir obtener e inferir información de un texto. Para identificar la información, utilizaremos dos tipos de texto, un texto histórico y un texto mixto. Ahora sí, ya estamos listos y preparados. Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. ¿Qué pandemias a lo largo de la historia han puesto en jaque a la humanidad? Te vuelvo a repetir el título del texto. ¿Qué pandemias a lo largo de la historia han puesto en jaque a la humanidad? Mientras escuchas el relato de la lectura, recuerda estar muy atento a cada frase y párrafo, a las interrogantes, al tema, a los personajes, al escenario, al ambiente, los tiempos, y no te olvides de anotar las palabras que son desconocidas para ti. ¿Qué pandemias a lo largo de la historia han puesto en jaque a la humanidad? Desde la plaga de Atenas en el año 430 a.C. hasta el COVID-19 en el siglo XXI, más de 20 pandemias han puesto en riesgo la supervivencia humana. Desde entonces y hasta el siglo XXI, la humanidad ha registrado una veintena de epidemias y pandemias que han puesto en jaque la supervivencia humana. Cuatro de ellas se encuentran entre las más mortíferas, la peste negra, la viruela, la gripe española y el VIHC. Hablemos sobre la peste negra. La peste negra en la edad media cobró la vida de 200 millones de personas. Se llamó también peste bubónica porque inflamaba los bubones, o sea, los nódulos linfáticos en ojos y órganos sexuales. Y cuando avanzaba la enfermedad producía necrosis. La viruela se asoció a la bacteria Diersinia pertis, alojado en las ratas negras provenientes de los barcos chinos, pero fueron las pulgas de dichas ratas las que transmitieron la bacteria a los humanos. Solo con grandes incineraciones de ratas, cuerpos infectados y pulgas, se logró a duras penas controlar la pandemia. La viruela, tan antigua como el mesolítico, tuvo uno de sus peores brotes en la conquista de América. La viruela es una enfermedad tan antigua que data de la población humana del año 10.000 a.C. Aunque a lo largo de la historia, los científicos atribuyen a la viruela la mayor cantidad de muestras infecciosas, superando a los 300 millones de personas. Una de sus brotes pandémicas más severos ocurrió a partir de 1520 en territorio americano, matando a 56 millones de nativos. Se considera, sin embargo, una enfermedad erradicada por completo a finales de la década de 1970, luego de exitosos programas de vacunación mundial. La gripe española asoló a cerca de 50 millones de personas durante el fin de la Primera Guerra Mundial. En el ocaso de la Primera Guerra Mundial, apareció en Kansas, Estados Unidos, la gripe española. En el año de 1918, llegaría a Europa por el puerto francés de Brecht, lugar al que arribaban la mayoría de las tropas estadounidenses encargadas de apoyar a los aliados en la guerra. Desde ahí pasó a Reino Unido, Alemania, Italia y finalmente España. Ahora hablemos sobre el virus de transmisión sexual VIH-Sida, que ha matado entre 25 y 35 millones de personas. El VIH-Sida fue una pandemia que se descubrió en Estados Unidos en 1981. Se entendió inicialmente como un virus de transmisión sexual, pero después se concluyó que también se infectaba por transfusiones de sangre contaminadas, por transmisión del virus de madre a hijo durante el embarazo, o por el uso de agujas hipodérmicas. La teoría más aceptada actualmente sobre la procedencia del VIH-Sida está relacionada con los simios y chimpancés que había entrado en contacto con el hombre en la década de 1920 en el centro de África. Incertidumbre ante el alcance y el impacto del COVID-19 en el mundo. En el siglo XXI, el SARS en el sudoeste asiático, el ébola en África, el MERS en Medio Oriente y la gripe H1 y N1 en todo el mundo, han sido epidemias y pandemias que han puesto en jaque a la comunidad científica internacional. La más reciente pandemia en la historia por la que estamos atravesando es el nuevo coronavirus COVID-19 que se originó en la ciudad china de Wuhan y que actualmente está presente en los cinco continentes. Los laboratorios del mundo trabajan a contrarreloj para entender su funcionamiento, dar luces sobre su impacto en los humanos y encontrar una vacuna que apacivo en su acelerada y preocupante propagación. Estimados estudiantes, ahora que has escuchado el relato, responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo presenta el autor la información en el texto? Muy bien, durante todo el texto, el autor presenta la información de manera objetiva. Esto sucede porque simplemente ha registrado los hechos de manera cronológica, sin involucrarse subjetivamente dentro del texto. El autor ha enfatizado en el registro de hechos y sucesos cronológicos que van a sustentar sus argumentos. ¿Cuál es el propósito y objetivo del autor? Muy bien, estudiantes, es dar a conocer a través de los hechos que a lo largo de la historia, en más de una ocasión el ser humano se ha encontrado en peligro su supervivencia. ¿Qué lenguaje utiliza el autor en el texto? Claro que sí, muy bien, el autor utiliza un lenguaje ligero y preciso con el propósito de transmitir la información del documento de forma fácil y legible, teniendo como fin el de alcanzar a todo tipo de público. ¿La argumentación del autor es sólida y coherente o es tendenciosa? Muy bien, ahí podemos ver que el argumento del autor está estrechamente vinculado con los hechos y sucesos cronológicos según lo expuesto en el texto. Muy bien, lo lograste, parecía difícil, pero con la atención puesta al momento de la lectura y las anotaciones realizadas, lograste responder a todas las preguntas. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a identificar el propósito comunicativo del texto y así mismo nos brindará información explícita del texto que escucharás. Ahora escucha con bastante atención el siguiente texto histórico. El proceso de domesticación andino. Hace 12.000 a 10.000 años atrás, los pobladores andinos eran nómades, recolectores y cazadores de grandes animales, donde destacaba un tipo de oso presoso y un pariente lejano del actual caballo. La casa intensa extinguió estos animales y se buscó entonces animales más pequeños como los camelios, venados o ciervos, roedores y aves. Este es el periodo en el cual se inicia también la agricultura eventual, es decir, aquella que dejaba semillas de alguna planta silvestre o parcialmente domesticada en un lugar y se continuaba con la transhumancia. Regresando luego era para recoger la cosecha, pero sin llegar al sedentarismo. Entre las primeras plantas domesticadas se encuentra la de la familia Chenofoyun, de donde se derivarían las diversas variedades de quinoa y de donde derivarían el armaranto o kiwich. Las investigaciones arqueológicas muestran un cambio hace 9000 años cuando se hacen más abundantes los huesos de camélidos, lo que indicaría el nacimiento predominio de las labores de pastoreo sobre la casa, especialmente en la llama y la alpaca. El patrón sedentario se va imponiendo y se inicia la domesticación de especies animales pequeñas como el cuy y el pato. El proceso de domesticación se acelera de allí en adelante, pero en los Andes, al igual que en Centroamérica, predomina la domesticación de plantas, siendo escaso parcial la de animales. La razón de esta disparidad no se conoce, pero sin duda no se debe a la ausencia de animales salvajes que pudieron haber sido domesticados. Asombra la diversidad de plantas que se domestican en los Andes y cómo se incorporan a un sistema agrícola simple perfectivo que aúna a un sistema de distribución asombroso para las condiciones de la época. Lograron una diversidad alimenticia mucho mayor que en otros centros de domesticación. Las tierras cultivadas en el periodo prehispánico sufrieron una disminución considerable con la conquista europea al punto que se calcula que hacia el año 1960 pese a todas las obras de la moderna agricultura solo se había alcanzado un 70% de la superficie cultivada en el antiguo Perú. Estimados estudiantes a continuación vamos a responder las siguientes preguntas. Para desarrollar esta actividad debes contar con tu cuaderno de apuntes y tus anotaciones hechas durante la escucha de la lectura Primera pregunta ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto? Recuerda que el propósito comunicativo de un texto es el de proporcionar una información por el emisor este puede narrar un hecho real o ficticio persuadir o convencer a un auditorio por lo general este presenta diversas secuencias textuales pero predominará uno según el propósito el agente comunicativo Siguiente pregunta ¿A qué tipo de texto pertenece el proceso de domesticación andino y por qué? Claro el texto el proceso de domesticación andino pertenece a un tipo de texto histórico Este tipo de texto se emplea para narrar un número de hechos o sucesos de forma cronológica y que de manera resumida cuenta acontecimientos relevantes que pasaron en un determinado momento Cuando escribo un texto histórico ¿Cómo debería ser su estilo de escritura? El estilo de la escritura de un texto histórico debe ser de manera directa y objetiva Recuerda cada escritor tiene su estilo es decir una forma de expresión que lo distingue y sirve como estampa de su personalidad Así como distinguimos a nuestros amigos por su forma de reír caminar o hablar El estilo literario nos permite identificar las obras con sus autores por la manera en que están escritas Según los apuntes y anotaciones realizadas en tu blog de notas Describe cuáles son las características que presenta el texto histórico el proceso de domesticación andino Claro que sí estamos consiguiendo Algunas características que debes considerar del texto han sido Se escribe en prosa y tiene un orden cronológico y lineal ¿Te acuerdas? El escritor asume un papel de expositor lo que ha hecho en el texto es informarnos Otra característica es que tiene como objetivo enseñar y contar la importancia de los acontecimientos de otras épocas Es por eso el orden cronológico y los hechos y sucesos también se incluyen anécdotas y declaraciones de personajes Recuerda que al escribir en prosa es distinto de escribir en verso y el texto histórico se escribe en prosa A continuación te explico la diferencia Se escribe en prosa por ser la forma más natural del lenguaje escrito y hablado A diferencia del verso no está determinado bajo medidas o ritmos aunque puede darse la prosa poética que lo veremos en una sesión posterior Y el escribir en verso implica que el texto se encuentre sujeto a medidas ritmos y cadencias ¿Qué estructura debería tener un texto histórico? Correcto Recuerda que el texto histórico así como el que hemos escuchado emplea una estructura similar a la que utilizamos al redactar un texto expositivo y su función es contar un acontecimiento de una manera ordenada y cronológica El texto presenta una estructura básica construida por una introducción un desarrollo y una conclusión Muy bien estimados alumnos una vez más se pudo concluir con la comprensión del texto y se pudo desarrollar las preguntas que fueron formuladas ¿Te diste cuenta de que al desarrollar las preguntas salieron unos términos nuevos como propósito comunicativo estilo del escritor como como escribir en prosa y como escribir en verso claro que si son nuevos conocimientos los que vamos a agregar a nuestro vocabulario y utilizarlo cuando pasemos a construir tu propio texto histórico ahora ahora para terminar la sesión radial estimados estudiantes vamos a construir nuestro texto histórico para eso vas a seguir las siguientes indicaciones consulta a tu papá mamá o algún familiar el tiempo que llevan viviendo en tu comunidad clasifica en grupos la llegada de las demás familias y considera una fecha tentativa según los registros brindados por tus familiares considerar también si durante el tiempo de fundación de tu comunidad hubo algún tipo de enfermedad que causó algún daño considera también desde cuándo vienen escuchando en tu comunidad sobre el COVID-19 esta información te va a servir para que agrupes otro tiempo para construir tu texto considera desde cuándo en tu familia y comunidad vienen tomando medidas de prevención para prevenir el COVID-19 ahora empieza a escribir tu texto histórico con la información recogida de los tiempos de llegada de las familias a tu comunidad recuerda considerar en la estructura de tu texto histórico la estructura básica que debe que debe de tener el texto el propósito comunicativo usar un lenguaje objetivo escribir en prosa y tener un estilo ahora empieza a escribir tu texto histórico y lo vas a realizar con la información recogida de los tiempos de llegada de las familias a tu comunidad recuerda considerar en la construcción de tu texto histórico tener una estructura básica del texto contar con un propósito comunicativo utilizar un lenguaje objetivo debe estar escrito en prosa y construir el texto con un estilo propio ahora que estamos terminando la sesión te pregunto estimado estudiante ¿qué paso seguiste para poder cumplir cada una de las actividades? ¿qué habilidades pusiste en práctica? ¿cómo lo hiciste? expresale de manera oral a tus familiares lo que has trabajado durante la sesión radial y comparte tu texto construido con los datos recogidos en tu familia sobre tu comunidad todos estos pasos regístralo en una hoja y archívalo en tu portafolio hasta nuestro próximo programa Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero